Mi nombre es Rogerio Santos, soy el supervisor ATP del Challenger Copa Sevilla. En su edición 52, el torneo se juega acá en el Club Tenis Betis, que es un club bastante antiguo, bastante bueno, tal como el torneo muy bien organizado. Todos los jugadores, su opinión del torneo es muy buena, la comida es muy buena, el hotel es muy bueno y cerca del club, el club tiene unas condiciones espectaculares para jugar y para los tiempos libres entre juegos con la cocina, gimnasio, todo. Por eso es un torneo que gusta a toda la gente, para mí es la primera vez como supervisor, pero estuve en ocho ediciones como juez de silla y bueno, estamos todos muy a gusto acá, por eso si quieren juntarse a nosotros para los últimos días, bienvenidos a la Conta Sevilla.